Y Vélez que está y sigue en esta lucha por intentar con Gustavo Quinteros, que en su cabeza intenta o busca que Vélez tenga otro perfil, te tropezás nuevamente con características del Vélez que todos venimos viendo en los últimos años. Bienvenido a este Vélez Gustavo Quinteros, las cosas iban bastante bien en estas cuatro victorias, ya tuviste una primera impresión del Vélez que nos tiene acostumbrados contra River, contra Independiente, y ahora te pasó lo mismo que al Tigre Gareca. Por eso no hay que confiarse, no hay que pensar que todavía es un Vélez distinto, por más que esté buscando ser diferente, todavía hay heridas y cicatrices del pasado que no se curaron.